¿Cómo generamos oportunidades laborales en igualdad de condiciones? Se trata de cómo articulados, arrojando el equipo, podemos tener una sociedad más justa, una sociedad más igualitaria, con más oportunidades, y que precisamente donde se pueda ver, que se hacen una transformación real para nuestros ciudadanos. Desde ya me pongo a las órdenes y voy a trabajar con todo mi corazón y todo lo que se ofrezca. Muchísimas gracias. Se desarrolló la primera temporada de Poeta y nosotros trabajamos con 321 chicas, de las cuales 201 personas pudieron acceder a formación avanzada, desarrollaron emprendimientos y también se pudieron vincular con nosotros aquí en Parque Sof Paz, donde nos apoyaron en una convergencia en los diferentes proyectos que nosotros trabajamos. Hago un proyecto que se llama Poeta, este se llama Programa de Oportunidades para el Empleo a Través de la Tecnología en las Américas. Nosotros estamos encaminando ese programa para jóvenes entre los 16 y los 29 años. Yo vivo en Costa Rica y trabajo para The Trust Board de Américas, que es el ente responsable de los centros Poeta y mi llave en Latinoamérica. Les quiero contar que yo viajo con alguna frecuencia a Colombia y que me encanta. Me encanta Colombia por muchas razones, pero particularmente me encanta Colombia por su gente, es gente muy echada para adelante, es gente con grandes ideas, con ganas de prosperidad. Pero también les quiero contar que me encantan los jóvenes de Colombia, porque son jóvenes que siempre están dispuestos a aprender, son jóvenes que son inquietos, son jóvenes que quieren también prosperar rápidamente. Parquesoft Pasto, Trust Board de Américas, OEA y Microsoft te invitan a que seas la chispa del cambio. Si tienes entre 16 y 29 años, inscríbete a la segunda temporada del programa Poeta Youth Spark. Inscríbete en www.parquesoftpasto.com Escríbenos a rse.parquesoftpasto.com Para mayor información 736-4917 736-4918 ¡Gracias!